Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Aldo José Silva Soazo, soy estudiante del cuarto año de la carrera de matemática de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua. Cabe señalar que ahorita se está impulsando la tercera jornada de acompañamiento pedagógico nacional. Esta sería mi segunda oportunidad de visitar el Colegio de la José de la Cruz Mena en el municipio de Esquipulas, departamento de Matagalpa. La experiencia adquirida el año pasado fue muy significativa porque aprendí cómo interactuar tanto con docentes, niños y padres de familia que estaban en esas escuelas. Además, pude darme cuenta de la importancia que tiene el rol de docente en la educación de Nicaragua. Porque como estudiante de la docencia, yo tengo que ver la manera cómo interactuar, cómo relacionarme tanto padres, colegas, etc. para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo para los niños y niñas de este país.